Cansado Cansado de deseo Espero que algo suceda No voy a quedarme Con lo que ya fue Ves, ya me aburrí Ves, siempre lo mismo Es una vida para hacer Eso que más querés Cosas, cosas que te preocupan Cosas, no son más que inventos que nos ocupan Y así no sos libre Hoy, cuando sueltes Un canal se abrirá No quieras más evitar Lo que tienes que hacer Sé que estás acá Sé que estás por algo Es necesario olvidar Lo que dejas de atrás Oh, te llevo todo lo que vi Y lo que está por venir Oh, hay una sola forma De seguir y hasta volver No hay cosas Cosas que te preocupan Cosas, no son más que inventos que nos ocupan Y así no sos libre Y así no sos libre Oh, te llevo todo lo que vi Y lo que está por venir Oh, hay una sola forma De seguir y hasta volver Vente Vente Entre tanta gente Siempre adelante 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 ¡Gracias! ¡Gracias!